Hola, mi nombre es Sara Costa, soy estudiante de canto, danza folclórica y música llanera en el Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá. Vengo aquí con la agrupación Honor al Llano, los cuales me acompañaron hoy en una muestra que hicimos de danza y de música. La importancia de la música llanera es muy grande, ya que hace parte de nuestro folclor y es una esencia que nosotros siempre debemos tener en cuenta y debemos siempre llevar en nuestro corazón.